El programa en realidad nos ha permitido tener un diálogo, un diálogo técnico, ¿no? Sobre todo de poder optar por un marco regional de cualificaciones para que nuestros jóvenes de cualquier país puedan transitar de un país a otro. Estos temas de marco realmente no todo el mundo lo domina, entonces ese conocimiento y ese transferir el conocimiento técnico y específico pues ayuda a los países a resolver muchas circunstancias que se presentan necesariamente en el proceso de implementación. A través del proyecto AP de Alianza del Pacífico lo que permitió es poder movilizar a los diferentes países hacia un objetivo común. En temas de calidad, en temas de probar un poco más la movilidad entre los países, desarrollar cualificaciones en común, tránsitos de personas, ajuste de normativas, catálogos comunes entre los países, me parece que hay una puerta que se abrió y una tremenda senda a un que recorrer en esas materias. Sin la colaboración, sin duda, de CICAR no pudiésemos estar hablando hoy día, no pudiésemos estar logrando estos objetivos porque ¿quién hubiese sido el articulador de todo esto? La incorporación de Goites Interpol a través de Liliana González, que fue la consultora que finalmente facilitó gran parte de la discusión de los equipos, nos permitió poner en colectivo los avances que teníamos cada uno de los países en los temas de cualificación. El proceso ha sido un ejercicio muy importante porque ha permitido que estos cuatro países ponerse en la mira de generar una herramienta que permita favorecer la movilidad de las personas en la región a través del reconocimiento de esos aprendizajes que ellos tienen. Y yo creo que en un mundo en el que cada vez está de cara a la globalización, poder comprender las necesidades de otros países, pues nos ayuda a fortalecer las propias. Entonces yo creo que eso ha sido uno de los elementos más importantes. Sabemos que en este momento México está pasando por un momento trascendente al crear su marco nacional de cualificaciones. Entonces al participar en un proyecto donde hay países más adelantados en la creación de su marco regional de cualificaciones y que ya lo están aplicando, resulta trascendente para compartir buenas prácticas, para favorecer la inclusión dentro de los sistemas educativos. Y esa experiencia ganada es sumamente valiosa porque nos hace efectivamente pensar en la realidad común, no en la realidad específica de cada país. Y no es sencillo. La sostenibilidad de esta apuesta tiene que ver con la posibilidad de que los países pongan de acuerdo en adoptar formalmente esta herramienta. Eso es parte clave de lograr que no solo quede como un ejercicio académico, un ejercicio técnico, sino que pueda tener efectivamente una aplicación. Definitivamente desde nuestro trabajo en principio tenemos que dejar documentos entregables. Y hay información entregable entre la que debe estar algún acuerdo que le dé continuidad porque esto tiene que rendir sus frutos, sin duda. ¡Gracias!